Hola amigos de Letras Chiquitas, mi nombre es Oscar, soy productor de esta serie y hoy les vengo a recomendar El Piso 1000 de Katherine McKee. Este libro empieza en una distopía, es una distopía que todo ocurre dentro de un edificio, un edificio que tiene mil pisos y se acaba de lanzar una chica al vacío. Y claro, como la gente más poderosa está en el piso de los pisos más altos, ahora todos están preocupados por qué se ha lanzado esta chica al vacío y tratan de descubrir quién sale, por qué se ha lanzado. Abri, Eris, Watt, Leida, tratarán de desenmascarar un poquito este hecho, subiendo bastantes pisos, que cada uno va marcando una diferencia glacial, una diferencia monetaria, y además no solo está lo negativo en cada piso, sino que cada piso tiene una característica tecnológica bastante íntima. entretenida, que McKee nos va llevando bastante bien cómo va evolucionando la sociedad en medida que los pisos van subiendo. Claro que mientras los pisos van subiendo, pareciera la novela, los personajes dentro de la novela parecieran volverse vacíos, pareciera no tener nada que aportar sino pura vanidad. Sin embargo, los personajes que están en los pisos más abajo, pareciera tener mucha más profundidad, son más intuitivos, tienen muchas más emociones que se van desentrañando y van permeando a los demás personajes mientras vamos subiendo estos pisos. El piso 1000 es una novela distópica que no solo habla de esta diferencia entre los que están arriba y los que están abajo. También habla de venganza, habla de romance. Hay un constante misterio porque cada piso tiene algo que ocultar. Todos los personajes de esta novela tienen algo que ocultar. Y creo que de las cosas padres que tiene el piso 1000 es que todo ocurre en el edificio. No hace falta irnos más allá, más lejos, para hacer una crítica bastante constructiva de cómo estamos creciendo como asociados. Entonces, el piso 1000 lo ocurre en el año 2018. Y en la parte de atrás dice, una chica cae el vacío, sus secretos no mueren con ella. Sobrevivir en la cima del mundo tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. El piso 1000 de Katherine McKee. Suscríbete a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a Instagram, a nuestro canal de YouTube y comparte con nosotros tus experiencias literarias. Suscríbete a nuestro canal.